Salvanos Señor al vigilar, amparanos al reposar, que vigilemos con Cristo y reposemos en su paz. Ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a su Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salvanos Señor al vigilar, amparanos al reposar, que vigilemos con Cristo y reposemos en su paz. Amén. Amén. Amén.